Hermanos y hermanas, otro gran personaje en la Sagrada Escritura y que nos puede enseñar a rezar, y a rezar muy bien, y a rezar dos veces, porque es un personaje que cantaba y que tocaba música, el rey David. Él rezaba, y rezaba con su canto, rezaba, nos muestra la Sagrada Escritura, que él tocaba la cítara en muchos momentos, y alababa a Dios con su canto. Y decimos que muchos de los salmos de la Sagrada Escritura fueron escritos por el rey David, salmos que todavía tú y yo nosotros cantamos, compuestos por David, hace ya más de tres mil años atrás. Y como el rey David, que le gustaba cantarle al Señor, es un hombre que reza en todo momento, que reza cuando está contento y tiene motivos para darle gracias a Dios, y que reza también cuando se da cuenta que se ha equivocado, que ha pecado, que le ha faltado al Señor. Que reza en otro momento que se sabe frágil y que se sabe necesitado de la ayuda de Dios, y que se la suplica al Señor. Que como el rey David, tú y yo podamos rezar siempre, no solo en un motivo, en un momento de alegría, de euforia, sino que siempre. Cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando hemos pecado, cuando siento que a lo mejor no tengo como derecho de presentarme delante del Señor, pero es que, ¿quién tiene derecho de presentarse delante de Dios? Pero somos sus hijos, y por eso podemos llegar delante de Él, y lo importante es llegar delante de Dios con nuestra verdad, con lo que somos, con lo que estamos viviendo, con los logros que he alcanzado, con mis flojeras, con mi pecado, o con mis alegrías. Poder así acercarnos al Señor, y hablarle de nuestra vida al Señor. En otros programas anteriores, estos mensajes que a diario van llegando a ustedes, hemos estado rezando salmos y recordando salmos, y cómo los salmos tienen eso, son oraciones que expresan alegría, gratitud, alabanza, súplica, arrepentimiento, cómo los salmos manifiestan los sentimientos de aquellas cosas más profundas que hay en el corazón del ser humano. Recemos a Dios con nuestras palabras, sencillas, pero llenas de confianza. ¿Cómo salgan? Con alegría, con pena, hoy día quizá con vergüenza, no sé, cada uno sabe las situaciones que está viviendo, pero acercarnos al Señor. Y al acordarnos del rey David, y al acordarnos de que él cantaba y tocaba al Señor, acordarnos también que una manera de orar es con nuestro canto. ¿Cuántos cantos de la iglesia nos hacen bien? Cantémoslos, mientras estamos haciendo nuestro trabajo, mientras voy conduciendo el vehículo, en tantos momentos que yo puedo alabar a Dios por aquellos cantos que a ti te identifican, que te hacen bien, que te producen alegría, que expresan lo que hay en tu corazón. Cántale, no importa si tenemos mala o buen timbre de voz, lo importante es lo que sale del corazón, que alabemos al Señor. Y por supuesto, con los salmos, esos salmos que vamos gustando, que vamos conociendo, esos salmos, muchos de los cuales vamos haciendo como regalones, que nos interpretan, que me hacen bien, que dicen justo lo que yo siento. Y así, como el Rey David, con la música, con el canto, y en todo momento y circunstancia de nuestra vida, sepamos rezar. rezo con ustedes el Salmo 146, que dice, alabado sea el Señor, alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista, feliz quien recibe la ayuda del Dios de Jacob, feliz quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. El Señor reina por siempre, el Señor reina por todos los siglos, alabado sea el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.